Si me dices que tu amor, de mi amor se olvidará Y mi nombre has de borrar, mentiras son, mentiras son Soy lo máximo en tu vida, mentiras son Soy lo máximo en tu vida, mentiras son Nadie te lo va a creer, y jurándolo tal vez Por el cielo y por las nubes, mentiras son, mentiras son Si me dices que me olvidas, mentiras son Mentiras son, mentiras son Si me dices que me olvidas, mentiras son Se que tu lo mismo dijiste ya Proclamándole al mundo que era el final Y después volviste para llorar Y a mi puerta se que volviste a llamar Ok, si me dices que tu amor, de mi amor se olvidará Y mi nombre has de borrar, mentiras son, mentiras son Soy lo máximo en tu vida, mentiras son Mentiras son, mentiras son Si me dices que me olvidas, mentiras son y son y son Mentiras son, mentiras son Nada es verdad, nada es verdad, todo es mentira Según el cristal con que se mira Mentiras son, mentiras son Si me dices que tu amor, de mi amor se olvidará Y son mentiras El queza es de borrar, mentiras son Mentiras son, mentiras son En fictitud es preocupa Cuadrarnos son, mentiras son Enrage, mentiras son El queza Y Desde la humana La novela Mustang Mentirazón, mentirazón Ay por jugar con mi cariño te quemaste como un niño Mentirazón, mentirazón Si dices que no me quieres entonces por quién te mueres mi amor Mentirazón, mentirazón Si me dices que me olvidas yo sé muy bien que es mentira Pa' que te amo Son mentirazón, mentirazón Lo tuyo son las mentiras aunque quieras tú no, tú no, tú no me olvidas Son mentirazón, mentirazón Te fuiste ayer buscando amor pero volviste a mi puerta sin calor, ok Son mentirazón, mentirazón Si dices que no me quieres dime por quién te mueres No te mueres tuyo Gracias por ver el video.